Bien amigos de HCO Televisión, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos a las afueras del Hospital Leóncio Prado de nuestra ciudad de Guamachuco. Estamos en estos momentos con esta humilde familia que han venido desde Cungush, del distrito de Curgos, de nuestra ciudad de Guamachuco. Ellos se encuentran muy preocupados ya que su menor hijo se encuentra muy grave de salud y necesitan todo el apoyo de la población para que le puedan derivar a la ciudad de Trujillo y cubrir algunos gastos. Vamos a conversar con uno de ellos para que nos pueda dar más información que realmente o de qué padece su menor hijo. Muy buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado con el de nosotros? Buenos días señor periodista. Yo les estoy acá para pedirle un apoyo para mi niño que ya ahorita el doctor, el pediatra, mi esposa según ella su versión que él me ha llamado me dice que ya él ya lo hizo la referencia para Trujillo y entonces en ese caso yo tengo que... no hay los medios señor periodista, no hay los medios, no hay de dónde. Nosotros somos una familia humilde, he estado mucho tiempo gastando con mi bebé. No hay sanidad. Por eso yo pido un apoyo a la población guamachuquina que por favor me apoyen con un granito de arena. Es lo que les pido señor periodista. ¿Y lo que tiene su hijo? Según me ha dicho que el doctor dice que es una desnutrición crónica, ¿no? Pero me dice que la referencia va para allá, que lo saquen resonancias de su cabecita. La resonancias dice, pero yo ya lo he pasado. Señor periodista con mi niña también, así me referieron de acá. Yo lo sé, ¿allá cómo es? Allá es un gasto. Allá tiene que ser plata, si no, no hacemos nada. Es nada más, gracias. Claro, el CIS, su menor hijo sí tiene CIS, ¿no? Pero no cubre todos los gastos. Sí tiene, seguro sí tiene, pero yo creo que no le va a cubrir todos los gastos lo que él necesita a mi niño, ¿no? ¿Desde cuándo su hijo comienza a empeorarse ya? Ya lo tengo como un año ya, pero yo lo he estado mandando a curar así por las clínicas acá en Guamachuco, en las boticas. Le he mandado a curar, no he encontrado ninguna solución. Ahora se ha empeorado. Sí, ahora se ha empeorado más, ahorita está, de una vez él está inconsciente, no siente nada ahorita mi niño. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene, año y medio tiene. ¿Tú eres pequeñito? Sí, tú eres pequeñito mi niño. Ahora, este, ¿cómo nació su hijo? ¿Nació bien? ¿Estuvo bien? Sí, él ha nacido bien, todo bien. ¿En el transcurso de la... Sí, en el transcurso ya de lo que él ha ido creciendo, hasta los seis meses él se sentaba, jugaba a los seis meses. De ahí él vuelta empezaba ya como a deteriorar su cuerpo, ya no moverse, nada ya. Es lo único que él ha tenido... ¿Se empezó a sentirse mal? Sí, empezó a sentirse mal ya. Desde ahí yo he empezado a curarlo, yo he gastado demasiado, he gastado... ¿Desde los primeros días que comenzó a sentirse mal su hijo, usted lo trajo al hospital o lo llevó a...? No, no lo he traído, el puesto de salud, ellos lo han visto. ¿De Curvos lo fue? No, del Calvario. Ah, el puesto de salud del Calvario. Sí, del Calvario, ellos lo han visto. ¿Y a qué le dijeron ahí? Ellos decían, todo está bien, todo está bien, han dicho del puesto de salud, es lo único que me han dicho, pero no me han dicho más nada. Que aunque sea me habían dicho, está más peor, yo aunque sea luego lo había traído al hospital, tal vez tuviera mi niño más bien. O sea, siempre que su hijo se sentía un poco mal, usted ya llevaba el puesto de salud del Calvario. Ahí las enfermeras les indicaban de que sí, su hijo está con normalidad. Sí, eso es lo que decía, está con normalidad, porque si me habían dicho, me habían dicho, está mal, yo lo hubiera traído luego, ¿no? Entonces tuviera, de repente mi hijo tuviera más hack. Este señor periodista, pero si yo quiero a la población gomachoquina, me creo que somos solidarios, somos todos una, como, somos de carne y hueso, y pido un apoyo para mi bebé. ¿Desde cuándo está internado su hijo aquí en el hospital León Chuprano? Desde el miércoles pasado y ayer hemos estado ocho días, sí, estamos ocho días ya, hoy como día, nueve días ya, desde hoy día ya dice que le hicieron la referencia para Trujillo. ¿Han visto que su hijo se ha empeorado más, ya quieren referirlo a la ciudad? Sí, ya dice que ahorita tiene que ser las resonancias que lo saquen de su cabecita. ¿Ustedes están acá todo el día, están comiendo? Sí, pues yo acá, tengo ocho días, nueve días como día, tengo que comer, almuerzo, cena, desayuno, tengo que poner, comprar, ¿no? Y ahorita ya estamos debajo de recursos, ya pues no hay ahorita de dónde. Es lo que les pide el señor periodista a su, para mi entrevista. Sí, vamos a conversar con su esposa también, que se encuentra presente aquí en el hospital León Chuprano, acompañando a su pequeño. Muy buenos días, señora. Muy buenos días, señor periodista. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra su hijito? Está mal, no reacciona de su cabecita, me he hecho que lo saquen resonancias de Trujillo. Ahorita el doctor me decía, ya listo sus cosas, porque a la referencia ya lo, ya lo sirvía. ¿Van a referir? Voy a sacarse un poquito su, no su, las carillas. ¿Ya lo van a referir? Sí, lo van a referir, ya he dicho, porque no sabe si lo vuelvo, hijo muerto. Ahora ustedes necesitan todo el apoyo, de la población, de sus autoridades, de su distrito. Sí, que me apoyen, ya por mí, ya por todo lo que yo hiciera. Ya nos indicaba también su pareja acá, que ustedes ya habrían pasado por esta situación también. Sí, ha gustado, sí. Si bastamos, todos hicimos lo posible, se curaba, pero nada. Pero es inconsciente. Ahora, ¿qué realmente le han indicado los médicos aquí en el hospital? Me han dicho que tiene algo seguro en su cabecita, por eso él no se mueve, ni nada, porque él está inconsciente, no hace nada. Entonces, su hijo está prácticamente inconsciente ahí. Sí, es que seguro algo tiene en su cabecita, por eso él no reacciona. ¿No despierta, no? No, de mirar, sí, pero él no se mueve, ni nada. O sea, está tipo vegetal, está su hijo. Sí, así está. Ahora, bueno, y a ustedes, se van a Trujillo, va a ser referido, pero hay algunos gastos que de repente el CIS no va a poder cubrir, ¿no? Sí, no cubre el CIS, no, sí me he dicho, pero no creo que cubra todo el CIS. Claro, por ejemplo, el gasto de ustedes que van a estar acompañando. Sí, más que yo no sé ni leer, no, así le dije ayer al doctor, digo, no sé, porque siquiera hay leer, yo me voy solita, que sea por ahí, por mí, pero yo no sé leer, yo no, no sé. Ahora, señora, bueno, ¿qué le diría en estos momentos a sus autoridades del distrito de Curvos, de repente se ponen mano al pecho y a su bolsillo también para que les puedan apoyar? Que nos apoyen las autoridades de mi distrito de Curvos, que pongan su mano al pecho, que vayan con granito de arena con lo que tienen, que digan por mí, que no por ellos. Ya no tenemos, yo no tengo gasto y gasto. Claro, los gastos han sido ya muchos meses atrás. Nos trajo a la clínica que pueden ser de infecciones, de infecciones, no saben nada, lo he hecho. ¿A qué clínicas han ido ustedes acá? Con la natividad, venimos. Ya. Sí. Ahora, bueno, señora, esperemos que la población pueda apoyarles. Con un granito de arena para que ustedes puedan viajar con tranquilidad también a la ciudad de Trujillo. Y así poder recuperar a su pequeño de un año. Año, seis meses. Año, seis meses. Sí. Bueno, usted, Mastrito, nos estaba comentando de que con la necesidad, de que no, con la desesperación, que no tenía dinero, querían sacarlos. Sí, yo sí, con la necesidad de eso, que yo, aparte de eso, que no hay los medios, yo, bueno, he dicho, yo lo saco a mi hijo. Si Dios también lo quiere recoger a mi hijo, hasta que lo lancé en su casa, yo lo puedo velar, pero, pero ahorita voy a dar la referencia para Trujillo, pero ahorita no hay de dónde, ahorita. Por eso yo pido a mi caserío de Cungus, a mi caserío de Manzaña también, que antes yo lo he vivido ahí, por favor, que pongan su mano en el despecho también, que pueden apoyarme. Porque ahorita yo estoy debajo de los recursos económicos. ¿Ustedes necesitan todo el apoyo en estos momentos de su familia, amigos, de su comunidad y también de la propia autoridad del distrito de Curvos en estos momentos? Sí, pues, al alcalde de Curvos también, como también sale a ser un poco mi familia, también, yo le pido que también sea solidario en apoyarme también. Es lo que les pido a todas las autoridades, a las iglesias evangélicas, porque yo también soy un creyente más de la palabra de Dios, también yo estoy, también sigo los caminos del Señor. Ahora, ustedes ya tienen experiencia, ya también ha tenido su menor hija, su pequeña también estuvo enferma y fue referida a la ciudad de Trujillo. Sí, también yo tuve un accidente con mi pequeña también, sí, un accidente también, yo me refirieron a Trujillo y yo lo he pasado allá, estaba ahí un mes allá en Trujillo, pero sí, 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 demanda de recursos económicos ahí, sí, de gastos también. ¿Hace cuánto tiempo se hace? Ya, sí, como cinco años que estaba ahí, sí. Ahora, nuevamente usted está aquí en el hospital con su pequeño de un año o seis años. Sí, también tuve otro muy pequeño también, así, también y de la misma forma, así también sufrió con el mismo, con los mismos síntomas que está ahorita el otro muy pequeño, así, pero Dios lo recogió también a ese muy pequeño. ¿Se ha fallecido ya? Sí, se ha fallecido en el muy pequeño también. Ahora, su otro pequeño que está en su momento internado en el hospital León Chuflado, ¿tiene los mismos síntomas? Sí, los mismos síntomas, así, igualito, así el otro muy pequeño también a los seis meses, él también empezó así, igualito como el muy pequeño que está acá entrenado ahorita, igualito así. Bien, la verdad, esperemos que la población pueda apoyarnos y sobre todo el alcalde del distrito de Curvos que nos indica que su familiar pueda apoyarnos también con lo que se pueda también. Sí, así es, yo es lo único que les pido muy encarecidamente que pueden apoyarnos también, con lo que es su voluntad también, yo no le estoy pidiendo también lo que yo quiera, porque es su voluntad de la población que me apoya. Ahora, ¿a la ciudad de Trujillo les están llevando para determinar qué realmente o qué enfermedad tendría? Sí, ahí lo que, ahí dicen que ahí tienen que estudiar lo que él, mi bebé tiene, no su cabecita, de repente tiene algunos, no sé qué tendrán su cabecita en su cerebrito, y es que quieren estudiar, tiene que ser un traumatólogo. Un traumatólogo. Sí, es lo que es, tiene que estudiar, es el traumatólogo. Ahora, ¿ustedes tienen un número celular que pueda tener un IAPE de repente para que la población nos pueda...? Sí, yo tengo mi celular también ese día acá, me llamaron mis familiares, me dijeron que quería tu IAPE para apoyarte con algo, yo le he creado el IAPE, mi número es 982710197, pueden apoyarme. ¿A nombre de quién está? A nombre de mi persona está como Sixto Polo Alfaro, Santo Sixto Polo Alfaro. Señor Sixto, ¿nos podría repetir nuevamente su número y un poquito más de espacio para que la población que está conectada a través de la página de HCO pueda brindarle todo el apoyo? 982710197, ese es mi número de celular, creo que es mi IAPE a mi nombre. Claro, bueno, esperemos que todo les salga bien, puedan ir con tranquilidad a la ciudad de Trujillo y la población les pueda brindar, les pueda apoyar con un granito de arena y sobre todo pues las autoridades de su distrito y de su caserío pues también puedan ayudarle con todo lo que es... ...puedan ayudarle en su momento. Sí, pues, más bien gracias señor periodista por el apoyo que yo les pedí, que usted venga a entrevistar, muchas gracias, les agradezco bastante. No, realmente esperemos que las autoridades, pese al señor alcalde, como usted nos indicaba, el distrito de Curvo siendo su familia, pueda también llamarlos en el transcurso del día para brindarles todo el apoyo que ustedes necesitan en este momento. Sí, eso también lo pido con mucha sinceridad, lo pido a las autoridades, a mis autoridades de mi caserío, que por favor pongan su mano en su pecho, porque todos somos seres humanos, hoy por mí y mañana puede ser por ellos, ¿no? Todos somos humanos en esta vida. Nuevamente repítanos su número, por favor. 982710197, ese es mi número. ¿A nombre de quién está? A nombre de mi persona, como yo, como Santos Sixto Polo Alfaro. Muchísimas gracias amigos Sixto Polo Alfaro, esperemos que la población pueda apoyarlo para que puedan viajar a la ciudad de Trujillo, ya que en unos momentos les han indicado que su hijo, su pequeño de un año seis meses, va a ser referido a la ciudad de Trujillo para hacer las evaluaciones, ya que en estos momentos se encuentra prácticamente su cuerpo vegetal, no responde en sus brazos, simplemente él ve, abre sus ojos y ve lo que está pasando alrededor, pero nada más puede mover ni sus manos, ni su cuerpo, ni sus piecitos pueden mover. Bueno, somos HCO Televisión, siempre desde lugares de los hechos, ahí está, estamos poniendo ya en los mensajes y en la descripción también su número de yape del señor de Santos Sixto Polo Alfaro, para que la población pues pueda apoyarlo a este padre de familia del distrito de Curgos, que en estos momentos se encuentra en el hospital Leóncio Prado, de nuestra ciudad de Guamachuco, que va a ser referido su pequeño de un año seis meses a la ciudad de Trujillo.